Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costaroc.com comentando que estamos viendo en la sesión, de momento ya estamos en la zona de 8500 y afortunada o desafortunadamente, en uno de los comentarios que hemos estado realizando en estas sesiones atrás, la hemos clavado, no es que queramos colgarnos medallas, pero la hemos clavado, digo que afortunadamente, sin embargo es desafortunadamente, ¿por qué? Me explico, porque ha sido realmente Telefónica la que nos ha vuelto a llevar el IBEX 35, lo tenemos en este momento en los máximos de estos días, zona de 8500 y Telefónica estaría rondando los 11 euros. Si recuerdan, vamos a ver un gráfico rápidamente, comentamos el otro día que lo más normal, lo que estamos viendo conforme se estaba comportando el mercado, es que el IBEX 35 se tenía que ir arriba y se tenía que ir arriba gracias a Telefónica, que en Telefónica se estaba dando una figura para formar nuevamente una V, eso quería decir que la zona 9,5, 10 euros que era donde estaba moviendo, a pesar de la debilidad que estaba mostrando, tenía que hacer un giro para volver donde estaba antes, si ven el gráfico justo, hemos llegado donde estaba hace mes y pico, hace dos meses, la zona de 11 euros. De manera que, afortunadamente porque hemos acertado, pero desafortunadamente ¿por qué? Porque seguramente la mayoría de inversores están viendo qué está ocurriendo en el mercado, están viendo dónde están todos los valores y dicen, pero bueno, ¿qué está pasando? Si prácticamente el sector bancario lo tenemos prácticamente igual, donde los gemelos, tanto Santander como BBV, no acaban de arrancar nuevas subidas, siguen ahí en zonas altas, pero en zonas donde lo llevamos viendo varias semanas, más bien, más cerca de la zona baja que la zona alta. Luego vemos valores del sector bancario también medianos tipo Sabadell, Popular, Bank Inter, Bank Inter, sí, realmente estarían máximos de estas últimas semanas, pero ya conseguidos hace muchas sesiones, los cuales no ha conseguido superar. Tenemos al Popular que está, con todo lo que está recuperando estos días, está en 0,68, habiendo llegado estas semanas atrás a 0,78, con lo cual está bastante por debajo y tenemos a un Banco Sabadell que hace un mes y medio, dos meses, estaba en 0,10 y está en 1,70, con lo cual uno se da cuenta que realmente lo que mira, lo que ha subido Telefónica, Resol viene, es verdad, que ha podido ir un poquito, Iberdola que se está aproximando a la zona de 4,2 nuevamente, pero realmente lo que ha vuelto a recuperar ha sido Telefónica, pero ha vuelto a recuperar donde estaba antes, no más. Con lo cual, bueno, aquí se da la circunstancia que si miramos exclusivamente gráficos, miramos un gráfico semanal en Telefónica, cierres por encima de 10,80 nos haría pensar ya en nuevas subidas, nuevas subidas que nos podrían llevar a los 12, 13 euros. ¿Será esta la buena o no? Pues bueno, habrá que esperar el cierre semanal de hoy, si no es esta semana, será la que viene y si no la próxima. De manera que al final se tiene que construir una figura de vuelta importante. El problema es que antes, lo normal, se tendrían que ver cesiones. Algo que llevamos apuntando estos días en el foro, aquellos vendedores, recuerden que cuando Telefónica caía a 10, a 9,80, a 9,50, todo el mundo decía que técnicamente estaba muy mal, que podía seguir cayendo, que no se debía comprar, desde aquí decíamos, están comprando los buenos, solo compran los allegados a Telefónica y venden todos los cortos, venden todos los arbitrajistas. ¿Qué es lo malo que estamos viendo en el día de hoy? ¿Qué es lo malo que vimos en el día de ayer? Que las únicas compras que entran ahora en Telefónica en las proximidades de los 11 euros estarían siendo recompras, recompras, recompras de aquella gente que se puso corta en zonas de 9,50, 9,60, 9,80, 10 euros. Con lo cual están recomprando ahora entre 10,60 y 11 euros todo. El volumen no va más allá, eso es lo que nos hace pensar que quizás no sea la buena, pero bueno, cada vez estamos más cerca que sea la buena. Y ahora pasamos a comentar una noticia que salió ayer, que consideramos importante, sin embargo seguramente no le den bombo, porque todo lo importante, ya saben, lo aparcan, y lo que no es importante, venga, lo sacamos en primera plana y a machacar todo lo que se pueda. Y es que Leo, textualmente, lo que salió ayer en la noticia, es sobre Sos Cuétara, la que se llama hoy Deoleo, y Bankia y los hermanos Salazar, que eran los que teóricamente en su momento eran los dueños de Sos, los principales accionistas, y el presidente, y dice, el juzgado de lo mercantil número 10 de Madrid, ha condenado a Jesús Salazar Bello y a su hermano Jaime a pagar 92,23 millones de euros al grupo Banco Financiero Idearro, BFA, Bankia, vamos, por alterar las cuentas del grupo Sos y por encarecer su entrada en el capital. Recordad que hubo una ampliación y Bankia, la anterior Caja Madrid, entró en el capital. Contra la sentencia que ha recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, el juez concluye que el valor de cotización de Sos estaba inflado, ya que reflejaba beneficios que no eran reales. Cuando entró Caja Madrid, por eso condenan a pagar a Caja Madrid 92 millones de euros. Y digo yo, y los accionistas, los pequeños accionistas que entraron entonces en Sos, que les den, ¿no? Como siempre, a los pequeños que les den. A Bankia que les paguen 92 millones. Y ahora hago otra pregunta, más allá. ¿Qué hizo Bankia en su salida a bolsa? Si realmente ha sido verdad todas esas pérdidas que nos están contando, no son verdad, pero bueno, viene de Europa y hay que aceptarlos como lo dicen. Ya han dicho que tiene el agujero de veintitantos mil millones, diecinueve mil millones, veinte mil millones, y así es como dicen que es la realidad. Pues si eso es la realidad, ¿qué tendría que hacer Bankia con todos los accionistas que tienen acciones de Bankia desde la OPV? Imagínense, tendrían que devolver toda la pasta. Y aquí hay un precedente que no lo digo yo, esto lo están diciendo desde un juzgado. O sea, están diciendo que a Bankia ahora mismo le tienen que dar 92 millones de euros los dueños que eran entonces de Sos. Por manipular las cuentas, por decir los beneficios que no tenían, en cualquier caso por inflar la cotización. En la OPV ya saben qué pasó, se colocó Bankia a 3,70, si no recuerdo mal. Bankia cotizó hoy en 0,30 y quieren que valga 0,01. Lo dudo mucho que vaya a pasar eso, pero bueno, buscarán un término intermedio. De manera que ya saben lo que podría pasar en su momento si finalmente dan un valor de 0,01 en Bankia, como dicen algunos listos, que es lo que valdría, que realmente no vale eso, vale muchísimo más. Sin más, ahí dejo la pregunta. Muchísimas gracias, que pasen un buen fin de semana, hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.